El Tribunal Administrativo de Cundinamarca hará su propio examen de las cifras de la venta de Café Salud para determinar cómo harán las empresas consorciadas para conseguir el dinero que ofrecieron. Después de seis meses de que pusieran en venta Café Salud y de que adelantaran una subasta, el cierre de este proceso, que se daba con la firma del contrato de compra-venta a PrestaSalud por 1.45 billones de pesos, fue suspendido. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca recibió una acción popular del senador Jorge Enrique Robledo que pedía frenar la venta hasta que el gobierno explicara los detalles de la operación. Un informe escrito del gobierno nacional donde nos diga cómo es cada detalle de este negocio y que publiquen el contrato que se va a firmar. El parlamentario y la Organización Justicia Tributaria critican que ni la Supersalud ni la liquidación de SaludCop han dicho cuál va a ser el cronograma de pago de deudas. Se piensan apropiar de unos flujos de caja anuales de 4 billones de pesos que los señores de PrestaSalud manejarán a su libre albedrío. El hecho es que PrestaSalud se comprometió a aportar 1.45 billones de pesos que sus socios aún no han dicho dónde están. En la rueda de prensa donde plantean esto, se negaron a informar de dónde saldrían los fondos para realizar la operación. El tribunal también tomó en cuenta a la Procuraduría, que dijo que en el proceso de subasta solo hubo una oferente integral por CaféSalud. Por eso la magistrada Claudia Lozzi quiere hacer su propio examen del proceso de venta de la EPS y darles garantías no solo a los acreedores de CaféSalud, sino a los 5.8 millones de afiliados que necesitan atención médica. Por su parte, PrestaSalud, empresa que ganó la subasta, dijo tener confianza en que esta situación se resolverá satisfactoriamente, pues su propuesta fue legítimamente adjudicada en el marco de un proceso transparente.